¿Qué pasa en los últimos años la economía argentina transitó por periodos de alta inestabilidad en sus cuentas externas? En particular la traducción más llana, más a flor de piel de eso es lo que pasa en términos del dólar y de los precios de la economía, del mercado cambiario y del mercado monetario de la economía. Esos son los dos aspectos que surgen más a flor de piel. Pero lo que está de fondo de este proceso es el fuerte desequilibrio de las cuentas externas de la economía. En particular de un tecnicismo que solemos mencionar mucho los economistas que tiene que ver con el desequilibrio de la cuenta corriente de nuestra economía. Derivada en parte, no en su totalidad, pero sí en parte por el hecho de que le compramos al resto del mundo, a los otros países del mundo, muchos más bienes y compramos también muchos más servicios que lo que le vendemos al resto del mundo. Eso trae un desequilibrio muy importante que en los últimos años, por lo que fue la decisión política de la actual gestión, se tradujo en un proceso de endeudamiento muy importante, muy acelerado. Si lo quisiéramos comparar, no hay otro proceso histórico a lo largo de nuestra historia económica que en la relación entre la magnitud del proceso de endeudamiento y el plazo en el cual fue incurrido, haya avanzado a una velocidad tan acelerada. En ese marco entonces, se han complejizado las condiciones de la estabilidad de nuestra economía en términos monetarios y muy en particular en términos financieros. En los últimos meses, a partir del mes de abril, mayo de 2018, en adelante, todavía estando bien entrado el mes de octubre de 2018, todavía no se ha solucionado esa situación, con lo cual vivimos en una economía que está realmente con las defensas muy bajas. ¿Esto en qué se traduce? Se traduce en que se empeoran las condiciones financieras, se empieza a vedar el acceso al crédito, imposibilitar el acceso al crédito por un lado, pero se vuelven más tóxicos los activos argentinos. Empresas argentinas que cotizan en los mercados internacionales bajan la cotización de esos activos. Bonos argentinos que cotizan en los mercados internacionales también bajan mucho su precio, se vuelven más tóxicos, los grandes inversores se desprenden de esos papeles, de esos títulos públicos, esos bonos argentinos. Eso lo que concita entonces es una situación de corrida en lo cambiario y en lo financiero, que ha complejizado mucho las condiciones de nuestra economía, pero todavía seguimos con un colchón muy importante. ¿Básicamente por qué? Porque el sistema financiero argentino en 2015 terminó con niveles de solvencia y de liquidez de mucha solidez. Los niveles, por ejemplo, de irregularidad de las carteras de crédito, de todos los créditos de la economía, era realmente bajísima. Estaba en torno al 2%. El nivel del endeudamiento público argentino en moneda extranjera estaba en torno al 15% en 2015, con lo cual se partía de un colchón realmente muy importante. Entonces, a pesar de la velocidad de ese endeudamiento, todavía no estamos en una situación compleja en términos de las posibilidades de repago. Hemos tenido un apoyo muy importante del Fondo Monetario Internacional que otorgó un blindaje muy importante en términos del monto que nos prestó a fines de 2018. Esto no deja de estar asociado a un riesgo importante a mediano y largo plazo. Pero en el cortísimo plazo, de cara a los próximos meses, es como si el tubo de oxígeno de nuestra economía se ha recargado de manera muy importante. Con lo cual, todavía la situación en términos de posibilidades de un colapso en el corto plazo sigue siendo remota, sigue siendo menor. No obstante, en economía nunca podemos decir que las posibilidades de una crisis de insolvencia irremontable sean nulas.